Queremos una familia, queremos un hogar para cada menor. Me acompañan en la mesa el presidente de Cruz Roja, Castilla y León, José Varela. Siempre es grato presentar un convenio, una campaña, un acuerdo de la mano de Cruz Roja como aliado. Y sin duda más este programa, que tiene ya una larga historia, creo que son 28 años, o alguno más a lo mejor, 29 años, casi 30, de colaboración y que además es un programa que fuimos pioneros en su momento, como de tantos otros, pero que hoy suscita aún el interés de otras comunidades autónomas e incluso de Portugal, que recientemente nos visitaba para conocer este programa. Por tanto, mi agradecimiento. Nos acompaña también Nieves Jiménez. Nieves Jiménez es la presidenta de la Federación Vínculo. Es casi, decíamos en la reunión que hemos tenido antes, previa a esta rueda de prensa, que es la puesta de largo de la Federación, precisamente de asociaciones de familias acogedoras y que sin duda es un éxito también que pueda estar hoy aquí y pueda representar a las familias acogedoras al movimiento asociativo de participación, al que luego me referiré porque han participado de una manera muy activa en diferentes programas e instrumentos y herramientas que ya tenemos en funcionamiento. Y además contamos con la presencia quizá más relevante y más importante, que son María José y Joaquín. María José y Joaquín son una familia de acogedores con una dilatadísima experiencia y que además ahora mismo, por lo que me contaban, pues tienen en acogida a dos menores, chiquititas, ¿son niñas las dos? Dos niñas y que yo creo que es muy positivo que también nos puedan contar pues su experiencia como familia acogedora. Probablemente su testimonio es el que alimente y aliente también pues la posibilidad de encontrar y de que más familias se sumen a este proyecto y a este programa. Este programa de acogimiento familiar en Castilla y León sin duda es un referente indiscutible, como decía al principio y quiero volverlo a destacar gracias al buen hacer también de Cruz Roja que quiero agradecer por ese trabajo. Este programa forma parte del sistema de protección a la infancia en Castilla y León, que como saben, pues venimos desarrollando dentro de diferentes programas que atienden a los menores y que destinamos al año 57 millones de euros. En este año 2018 es un 6,20% más que el 2017 fruto de esa prioridad que tenemos. Por dar unos datos de este sistema de protección, muy breves, porque los tiene en la nota de prensa, atendimos el año pasado a 42.000 menores a través de los diferentes programas, 20.000 en promoción de derechos, 13.700 en prevención y 8.500 en protección. En Castilla y León, como en el resto de España, hay un número de familias que por diversas circunstancias no pueden hacerse cargo de la atención y educación de sus hijos. Y por tanto, el acogimiento familiar se configura en este sentido como una medida clave del sistema de protección a la infancia, orientada a niños y o niñas que necesitan una atención familiar complementaria o sustitutiva de la de sus propios padres durante un tiempo determinado. Los datos más relevantes del año 2017 de este programa, voy a destacar cuatro, creo que son cuatro. El primero de ellos es que durante el año 2017, el número total de acogimientos familiares ha sido de 945. Es el primer año en que los acogimientos en familia ajena superan a los que se encuentran en familia extensa. Con el esfuerzo realizado en materia de acogimientos familiares, especialmente en el caso de niños más pequeños, se ha conseguido seguir reduciendo en 2017 el número de niños menores de seis años que ingresó en centros. En el 2015 fueron 95 niños y ya en este 2017 han sido 67. Y al finalizar el año 2017, los niños que siendo menores de 18 años habían sido separados de sus familias, el 60% se encontraban viviendo en familias y un 39,9% en acogimiento residencial. No obstante, con estos datos quiero destacar uno de ellos. Y es que a fecha de hoy, 86 niños están en espera de ser acogidos por alguna familia, dadas también sus especiales circunstancias. No quisiera olvidar el trabajo complementario que hacemos a este programa de acogimiento con las familias biológicas de estos niños a través del programa de intervención familiar, posibilitando el retorno de los niños a su familia de origen cuando se dan las circunstancias idóneas para ello y cuyos equipos, además, hemos reforzado también el año 2017, de tal forma que contábamos con 54 equipos en Castilla y León y ahora tenemos ya 60 equipos. Este impulso también ha supuesto un importante esfuerzo económico a este programa de acogimiento familiar, con un incremento de un 13% desde el año 2015. Destinamos 4,5 millones de euros. Hoy presentamos una campaña, y pueden ustedes ver la imagen. La imagen es una campaña actual, moderna, en varios formatos, flexible también, pero sin duda lo más importante es el mensaje, que buscamos familias de acogida y la recompensa es la felicidad de un niño o de una niña y la tuya, es decir, de la familia. Y además, una novedad en este programa de acogimientos familiares, que yo quiero destacar, porque me ha parecido una iniciativa bastante pionera y bastante novedosa, que además lo acompañamos con una campaña también específica para ello, que es impulsar el acogimiento de los menores de más de siete años a través de acogimientos familiares en periodos vacacionales. Son niños que están en acogimiento residencial institucionalizados y consideramos que también es importante, al menos, que puedan tener una experiencia de vivir con una familia, una convivencia familiar en el periodo vacacional. Y para ello, pues también hemos diseñado una imagen y también, como no, pues la campaña era acompañando a la campaña general. Por otro lado, vamos a hacer una potente difusión también de la campaña en redes sociales y, sin duda, pues para esta campaña, pues contamos con Cruz Roja, no solamente hoy que presentamos la campaña, sino en el día a día, y que quiero hacer alusión al trabajo que se hace de difusión de este programa en el trabajo diario de Cruz Roja. Yo creo que eso es importante, aunque ahora mismo estemos presentando una campaña. No es una campaña puntual, pero es cierto que siempre se hace un trabajo tal. Quiero destacar también varias cosas, muy brevemente. Este programa ha sido prioritario y es prioritario y hemos diseñado durante estos últimos dos años unos instrumentos que consideramos importantes, por un lado, para cumplir el objetivo que queremos, que es que todos los niños tengan un hogar, y lo hemos hecho de diferentes maneras. Una primera idea es a través de la sensibilización y la campaña, como la campaña que hoy presentamos o el trabajo del día a día. Sin duda, la campaña, que esta es la tercera campaña que hacemos de manera consecutiva, la campaña del 2017 obtuvo sus resultados, porque conseguimos que 66 nuevas familias se inscribieran en el programa, y ese es el objetivo también de esta campaña. Como segunda idea es que hemos puesto en marcha nuevos instrumentos y nuevas herramientas para identificar y acreditar al acogedor familiar, que hasta ahora no había una forma de poder acreditar su condición de acogedor, y a partir de este momento ya lo pueden hacer, a través de una resolución que publicamos en el mes de marzo, pero sobre todo porque hemos paralelamente presentado un app Infancia Castilla y León, que además de otras cosas contiene una zona privada donde las familias acogedoras tienen ahí la identificación y la acreditación como acogedor, y que sin duda les permite acreditarse como tal en los lugares donde se ha requerido. Quiero destacar también, además de la tarjeta de identificación y la tarjeta de acreditación, que además viene acompañado por las nuevas tecnologías, quiero también destacar la tercera idea, y es que hemos ampliado la participación de los interesados en este programa, de tal modo que hemos podido contar con menores que han sido acogidos en un grupo de trabajo, que han sido acogidos, ya son mayores de edad, y por tanto desde su propia experiencia nos han podido aportar también la elaboración de dos guías que van dirigidas y que hoy presentamos tanto a los profesionales de educación como a los profesionales sanitarios que tenemos aquí, que en ese grupo de trabajo, como decía, han participado menores que han estado en acogida, ya son mayores, pero también han participado las familias, la asociación, las federaciones de familiares y que por tanto nos ha permitido, pues como decía, hacer estos trípticos de difusión en colaboración también con las consejerías tanto de sanidad y de educación y que en definitiva nos va a permitir hacer también una difusión de este sistema, del sistema de protección a la infancia, del programa de acogimiento familiar y también para mejorar la atención que los menores acogidos reciben tanto en el sistema sanitario como en el sistema educativo. Por tanto, nuevos instrumentos, nuevas herramientas para dar mayor cobertura, mayor dotación presupuestaria, pero más iniciativas también como la campaña que hoy presentamos y que sin duda siempre de la mano de Cruz Roja, de la federación y con el testimonio de una familia. Doy la palabra al presidente de Cruz Roja. Gracias por ver el video.